Hola, ¿qué tal? Es jueves 21 de junio. En la Politécnica de Valencia comenzamos el verano hablando de restauración, en este caso del trabajo realizado en arquitectura de tierra como las tapias en países como Japón, Afganistán o Estados Unidos. La Escuela de Arquitectura acoge hasta el próximo sábado a expertos llegados de 25 países. Restapia 2012 acoge a 200 expertos en técnicas constructivas y de restauración de la arquitectura de tierra de más de 25 países de todo el mundo como Australia, Japón, Afganistán o México. Durante tres días se hablará de intervenciones como la restauración de los muros de tapia de Japón, afectados por el tsunami de 2011, o la restauración de los templos de Nepal, junto con las experiencias en arquitectura de tierra de algunos poblados indios, la construcción en tierra en Estados Unidos y la reconstrucción de las esculturas de tierra de los budas en Afganistán destruidas hace unos años. Entre los temas que se abordarán también está la presencia en Argelia de la denominada tapia valenciana. La tapia valenciana está hecha de tierra, como las tapias, es tierra comprimida y entre un encofrado, solo que tiene algunos ladrillos en las superficies, están como pegados a la superficie y entonces uno ve por fuera como un muro de ladrillo pero que tiene como mucho mortero. Por ejemplo, un sitio muy fácil donde ver la tapia valenciana sería en las torres de Cuar, digamos pegaditos a las torres de Cuar, hay todavía un trozo de muro medieval de Valencia que estaba hecho todo con tapia valenciana, pues allí se conserva todavía un caso muy claro de tapia valenciana. El congreso, que está organizado por los profesores Camila Mileto, Fernando Vegas y Valentina Cristini, se enmarca dentro de un proyecto de investigación titulado La Restauración de la Arquitectura de Tapia en la Península Ibérica, Criterios, Técnicas, Resultados y Perspectivas, que dirige la profesora Mileto. Pero de momento tenemos unos 300 registros de catalogación en lo que es la Península Ibérica. Estamos, digamos, en la fase ya más o menos de catalogación acabada y ya estamos empezando con el tema del análisis de las obras. Entonces estará previsto para el año que viene otra publicación a nivel de Península Ibérica para ya tratar a nivel de regiones y de casos específicos lo que ha habido, digamos, en estos 30 años, desde los años 80 hasta hoy a nivel de restauración de tapia en la Península Ibérica. El primer Congreso Internacional de Restauración de la Arquitectura de Tapia se celebra hasta el próximo sábado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica de Valencia. La Universitat Politécnica de Valencia cierra mañana el curso académico 2011-2012 con las investiduras como doctores honores causa de José Baria Tejeiro y Enrique Ballestero Pareja. El acto se celebrará en el Teatro Calderón de Alcoy. Es la segunda vez que el acto se celebra fuera del campus de Vera. Precisamente, el año pasado la clausura de curso tuvo lugar en el campus de Gandía de la UPV como gesto de acercamiento de la Universitat Politécnica a toda la sociedad valenciana. Como es habitual, durante el acto de mañana se realizará la investidura de los nuevos doctores y se entregarán también los premios extraordinarios a las mejores tesis doctorales defendidas durante este curso. Como decíamos, la Politécnica de Valencia tendrá desde mañana dos nuevos doctores honoris causa. José Baria Tejeiro es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en servicios públicos, especialmente sanidad, pensiones y seguridad social. Baria fue el creador hace 25 años del Centro de Investigación en Economía Social Pública y Cooperativa y ahí comenzó su relación con la UPV. Y a partir de la constitución de ese centro, la sede española, pues surge una implicación de el profesor Baria con distintas instituciones valencianas y entre ellas la Universidad Política de Valencia. Ha impartido diversos cursos y conferencias en esta universidad, en la Universidad Politécnica, y a su vez también ha sido padrino de la primera promoción de los alumnos que surgieron en la Facultad de Administración y Edición de Empresas. Por su parte, Enrique Ballestero Pareja es doctor ingeniero agrónomo, doctor en Ciencias Económicas y catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid. Además es catedrático y profesor emérito de la Universidad Politécnica de Valencia. El profesor Enrique Ballestero ha estado 12 años en el campus de Alcoy, vino para impulsar la implantación de la titulación de Administración y Dirección de Empresas y por el reconocimiento por toda su trayectoria en Alcoy y por su trayectoria investigadora también a nivel internacional, pues se le ha decidido este agradecimiento, como agradecimiento a su estancia con nosotros y también en la Universidad, pues como profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, que también es profesor emérito. El acto de clausura del curso académico 2011-2012 y la investidura de los nuevos doctores honoris causa se podrá seguir mañana en directo desde UPV Televisión. El programa especial se emitirá a partir de las 11 y media de la mañana. Y terminamos con una exposición. Alumnos y profesores del Máster en Fotografía de la Politécnica de Valencia participan en la exposición Viu Campanar. Se trata de una muestra fotográfica con la que la Asociación de Veíns de Campanar reclama la instalación de un centro social en el barrio. Casi un centenar de imágenes repartidas por las calles del antiguo casco urbano retrata a los vecinos del barrio de Campanar de Valencia. La iniciativa de organizar una exposición fotográfica partió de la Asociación de Veíns y Veíns de Campanar. Con ella se reclama la instalación de un centro social en el barrio. El pueblo de Campanar el formen las personas y por lo tanto pensem y los artistas pensaren que una temática importante serían las personas que son en definitiva los protagonistas de las festas y los protagonistas de la vida al núcleo de Campanar. La exposición Viu Campanar recoge las instantáneas captadas durante la celebración de las fiestas del barrio de Campanar en el mes de febrero. En ella han participado alumnos y profesores del máster en fotografía de la Universitat Politécnica de València que dirige el profesor Pep Benlloc. Esto ha sido todo por nuestra parte. Si queréis más información sobre la actualidad universitaria podéis consultar la web upv.es. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana.